Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Portable 3 y estoy con Sphinx, que hoy vamos a emprender una misión de las difíciles Eh... suicida diría yo Posiblemente se convierta en la primera misión fallida de esta serie Que poca fe que tienes, eh No, no, poca fe no, es que vamos a enfrentarnos a dos bichos que tienen debilidades totalmente diferentes Los dos a la vez Y va a ser unas risas De hecho, lo estaréis viendo en Layout Vamos a por Diablos y a por Huragán Dos bichos que son peligrosos Y como he dicho, las debilidades totalmente diferentes de la de uno y la del otro Eh... tengo que hacerme una cosa Pociones, ah, no El Antídoto No, y aparte, más que el Antídoto, eh... ¿Cómo se llamaba eso? Las bombas sónicas Eh... aparte Ya no sé a qué te refieres Perrindo Eh... Tú sabes que Huragán tiene un ataque en el cual se deja dormido Oye, se hacía con lanzagritos y bomba, ¿no? No, ¿verdad? ¿Dónde tengo los lanzagritos? Eh... Tienes que hacer pólvora y mezclarlo con el lanzagritos Ah... vale Y la pólvora se hacía con... Eh... Fire Herb, no, ¿verdad? Yo creo que es Hot Pepper, espérate, vamos, te lo digo Hot Pepper ¿La puedo juntar? No, Fire Herb y Nitroseta ¿Qué hace? Hot Drink, me cago en la leche De hecho, Fire Herb y Nitroseta Tío, la bebida caliente tiene que estar mala de narices Que se hace con bichos Fire Herb Sí, Nitroseta Pues estamos jodidos Ya te paso yo 5 Solo tenía una Fire Herb Al final ha gastado porque realmente la Fire Herb creo que se consigue con... Con las semillas rojas Las semillas rojas Tomas es solamente un diablo, o sea, no creo que te molas 5 ni de broma ¿Cuánto has mandado? Eh, 5 Ah, vale Guay Ahí, robando al compañero, eso es lo que mola en el juego Vale, llevo una trampa choque por si nos hiciera falta Voy a dejar mierdas porque llevo cosas que no necesito Como el Cool Drink Vale, yo voy a hacer... Lo bueno es que entra dentro del rango de misiones de rango bajo Por lo tanto vamos a tener todo lo que teníamos dentro del cofre No, Tomas, en rango alto, en las misiones estas como las que vamos a hacer También hay cosas dentro del cofre ¿Cómo se hacía esto? Aquí está Supongo que dice caza a los dos monstruos, pero... Dios, no tengo casi piedra El que sepa japonés que nos lo confirme Así, a posteriori A mí no me mires, yo japonés poco Capurreas Tampoco Yo creo que me sé 4 palabras Ah, sí, pues escríbelas Oh, Dios mío No, me pides demasiado Qué tontería, pensaba que había pillado la misión y no Este se iba por libre, sin misión Claro Se iba a mirar por ahí el paisaje Me iba a cambiar de ciudad A ver A tope Pues en principio Yo voy a enfrentarme a Diablos Diablos Y Sphinx se va a enfrentar a Huragán Diablos es débil al hielo y a la electricidad Por eso sirve una arma eléctrica Y el Huragán al agua y al dragón Y llevas una de dragón, quiero decir Sí Te habría me pagado una de agua, eh Porque ahora que pienso Creo que Diablos es resistente al dragón No, pasa nada Hace corriente, loco Sí, me ha parecido oír algo Sí, mi puerta que se ha entrado Hostias, hostias Hostias, que grande es el huragán Uy, la leche ¿Y dónde está el...? Uy, está ya atrás el Diablos El personaje se ha cagado y todo Y eso que ya lo había visto Diablos Vale, aquí muy importante la comunicación, eh Va Diablos, va Diablos Ah, pues no Se ha cabreado Bueno, no se ha cabreado Está haciendo sus... ¡Ahora va, ahora va, ahora va! ¡Jupe! Es que es muy grande el Diablos también, eh A ver, te voy a hacer un momento una cosa Porque la puerta esta se está moviendo Hostias, pues está jodido Eh... ¡Ah! No pasa ni media ¡Ay! ¡Dios! ¡Multitasking! Está cerrando la puerta a la misma vez que se mueve ¿Tú veías la pantalla en este momento? Eh... La entreveía Va, 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 va Va lento, pero va Vale, pues no Se queda El Diablos se ha quedado aquí conmigo ¿Por qué se han hecho... ¿Por qué han hecho el cambio, tío? ¿Por qué se me ha quedado mi huragán? Va hacia ti, eh ¡Hostias! Vale, creo que al final no me ha dado Diablos Creo que me ha dado huragán Pero no lo tengo claro Huragán te está mirando Oh, mierda Se va a hacer ruedita No, no me miraba a mí, eh A ver, huragán Te quieres estar quieto, niño No Dios, casi me manda No Es difícil ¡Oh, va, va, va! ¡No, no, no! ¡El otro, el otro está aterrado! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Jope, qué leche me ha dado! Este inventario no lo tengo bien puesto ¡Hostias! ¿No hace así? He hecho un 2x1 He esquivado a uno que se iba Y al otro que llegaba Va huragán andando ¡Eh, que yo no puedo hacer toda la vez! ¡Presistructurarme! ¡Quieto ahí, tío! ¿Eh? ¡Le pueda sin miedo! ¿Qué miedo? ¿Vamos a ver si voy a hacerle una explosión? ¡Toma ya! ¡No! ¡Huragán, tío! ¡Oh, es que estás en la mierda! No, porque me ha dado un golpe El huragán Y me ha quitado de en medio ¡Ah! ¡Cuidado, va, eh! ¡Hostias! No me ha dado tiempo a defenderme ¡Ay! Las misiones de la arena Está cabreado, eh No le tires nada ¡Ya, ya, lo he visto! ¡Ya, va, va, va! ¡Hostia! ¡Casi me deja planchadito! ¡Cuidado! ¡Plancha el huragán! ¡Las mejores del mercado! ¡Me he visto pasar toda mi vida! Era imposible esquivar eso ¿Y dónde estoy? Otra cosa que tienen Las misiones de evento Es que ¿Veis que hay estructuras ahí a los lados? Como pequeñas atalayas Y ahí se pueden recoger megapociones Y otras cosas ¡Joder! Me están dando un zurre curioso ¡Va! ¡De tierra! Sí, cabreado, ¿verdad? Sí ¡Va por ti! ¡Oh, Dios! ¡Suerte de tener la lanza! ¡Vendida autoguarda! ¡Oh! ¡Dios! Oye, yo le estoy pegando más al huragán ¡Que al diablos! Yo no le pego a nadie Porque Hay que no lo perder a nadie ¡Va! ¡Dejame que me cure, compañeros! ¡Ay! Es que diablos no para de correr De un lado para otro, eh Y huragán no para hacer la ruedecita Pero huragán No está llegando hasta el final ¡Cuidado! Oye, igual deberíamos juntarnos, eh Así no estamos corriendo de un lado para otro todo el rato Sí, pero entonces tenemos dos bichos grandotes Pegando tortas en el mismo sitio ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! Me ha dado con la cola ¡Ay! ¿Qué está haciendo diablos? ¿Qué está haciendo diablos? ¡No! ¿Está encerrado? Sí Vale Ha salido ahí mismo Ya no está cabreado, eh Si se vuelve a enterrar Podemos hacerle Esto sí que es multidasking Del bueno Vale, venga Vamos a centrarnos Quizás deberíamos intentar Zulgar a uno, eh Aunque no llevemos las mejores herramientas Para matar A uno de ellos ¡Ay! A ver, en teoría Spins Tú llevas para matar Al huragán Y yo llevo para matar Al diablos Lo malo es que no nos dejan tranquilos Ni un momento Si diablos estuviese centrado en mí Sería todo un poco más sencillo Pero digamos que están haciendo ¡Hala, venga! Madre mía Me van a dejar tonto, eh Diablos va a cedir Pero con ataques De correr un poquito Ya está Va para morder Bueno, para morder Eso no es morder Una gamba ¡No, tío! ¡No! Diablos, niño ¿Quieres estarse quieto? ¿Qué fue? Va caminando, eh Vale, va a pegar el golpe ese Con los cuernos Mierda, la cola Lo he pensado Pero ya era tarde Cuando haces ese movimiento Y aún tiene cola Te metes un viaje ¡Cuidado! Va a sentir huragán ¡Hostias! No me va por un pelo ¡Grupe! Cabré huragán Diablos en tierra ¡Técalo! ¡Hazla que te iba a mover yo A bomba crónica ¡Hostias! ¡Grupe! ¡Va! ¡Estamos un poco en la mierda! ¡No pasa nada! Solo estamos en una arena Con dos bichos gigantes Y pretenden matarnos Y creo que la verdad Ha sido la mejor idea que he tenido Está muy cabreado este hombre A ver si le baja un poco ¿Cómo me ha dado? Va a ser así, eh ¡Va! A ver, entiérrate, compañero No creo ¡Pues va! ¿Qué te hiciste? No parece su plan Se ha cabreado Se ha cabreado Eso es mala cosa Los dos lo están ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡Se ha enterrado! ¡Pero solo tienes que escudarte! ¡Sí, sí! Escudarse, dice Va a sentir Bueno Va hacia donde estaba yo A origami iba A por ti A ver, relajaos Relajaos un poco, compañeros ¡Hostia! Que mala idea Que estuvo un giro cerrado ahí Vale Va a pegar el golpe con los cuernos No me tengo que acercar Pues no lo ha pegado Está pegando golpe de cola Ella se va a ir Y alguien Hombre normal Después de correr de un lado para otro Yo también tendría hambre Y diablos también Guay, voy a por él Maldición Está súper lejos Está tomando el viento De donde estaba yo Aquí yo paso a intentarle Cortar la cola y todo eso Hombre, por intentar Uf, me he apartado Pero por puro instinto ¡En tierra! ¡No! ¡No he afectado! ¡Le di, le di! Luego este se ha girado hacia ti ¡No pasa nada! ¡Yo me he quedado aquí pegando! ¡Oh! ¡Mandipulazo! ¡Te la clavo! ¡A la porra! ¡Mierda! ¡No! Te clavo la espada Sin ningún tipo de Euso al final Ahora, venga ¡Se en tierra! ¡Es mi oportunidad! ¡Ahora! ¡No! Tenía que recargar el arma ¡Qué tonto! ¡Egual! ¡Dale! ¡No rebotes! ¡Debo dar el caro! ¡Da igual! ¡Yo aquí me quedo! ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¡Aparta, mi charranco! ¡Ya! Oye, ¿alguien más ha sentido Un poco La claustrofobia del momento? ¡Ay! ¡No! 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 ¡He cabreado! ¡Qué apilar! ¿Qué podría salir mal? ¡Se ha cabreado, eh! ¡Ah, pues no! Pero si ha hecho el... ¡Oh! Tiene un cuerno menos, guay Al final, todo ha servido de algo ¡Luego el otro! ¡Me da igual el otro! ¡Que venga si quiere! ¡Ha puesto bombitas! ¡No! ¡Bombitas! ¡Ah! ¡Dios! ¡Le he metido un espazo a la bomba! ¡Ay! ¿Dónde está el otro? ¡Volando! ¡Ay! ¿Volando? ¡Se han cabreado los dos! Dios, vamos a separarnos, eh Que está una cosa peligrosísima Lo bueno es que les hacen daño entre ellos Así que... Cada mazazo que les... ¡Hostia! ¡Se ha enterado! ¡Se cierra! Me da mucho más miedo El diablo saliendo de bajo tierra Que el otro Pasándome por el... Como el normal ¡Déjame! 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 Además son bichos en la arena En la arena suelen ser mucho más duros Que cuando te los enfrentas a ellos En campo abierto Como que son los bichos seleccionados ¿Está cabreado? Eh... Sí Ah, vale Pues no le tiro nada Qué peligro, eh Va huracán andando Ah, bueno Sí va andando No pasa nada ¡Andando, dice! Y va andando Se ha parado Y ha hecho lo de ti ¿Tú quieres que le haga? ¡Ah! ¡Dios! ¡No! ¡No! La imagen De diablos Atravesando huracán Corriendo Va Huracán Huracán Es un poco pesado Con la ruedecita ¡Salta! No me haga tiempo A saltar Pero si a la contereta Va andando huracán Probablemente A un ataque al final Vaya Vaya que se ha hecho un ataque Me acaba de aplastar Contra el suelo Va El diablo ya no está cabreado ¡Va huracán! Rueda Huracán tampoco está cabreado ya ¡Bueno! ¡Ay! El diablo se ha vuelto a cabrear Creo No, no, no creo Ah, no, no No lo está Va huracán caminando Pensaba que se iba a quedar Un poco conmigo Pero no ¡En tierra! ¡Es mi oportunidad! ¡En tierra! ¡No! Dios, he llegado justo Cuidado Se va a cerrar a otro lado Huracán rodando ¡Perfecto! A ver si consigo partirle Ese maldito cuerno Que se va a librar ya Se ha cabreado ¿Quién? Huracán ¡No me! Diablos Va Caminando ¡Rotando! ¡Rotando! ¡Mira! ¡Rotó el cuerno! ¡No me daño porque mira! ¡Rotando! ¡Joder! Se ha roto el otro cuerno a diablos ¿Eh? Sí, sí, ya lo he visto Se lo había roto ya antes Cuando lo estaba esperando Dios la que te ha dado ¡Ojo! 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 ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Qué plástima que me he acabado de hacer! Pero para ti ha sido peor Mucho peor ¡No! Bueno, al menos me he podido tomar la poción máxima Es decir, no estaba en la mierda Ah, que ya vas a una poción máxima Sí Tenemos que salir de aquí, ¿eh? Nos tienen súper arrinconados ¡Buah! Voy a morir ¡Estoy atontado! ¡Me voy de aquí! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! No, ha sido malísima idea acercarme ahí Ha sido malísima idea Porque estábamos totalmente arrinconados ¡Me quedo sin resistencia! ¡Pues quedo! A ver Relax Relax Relax, compañeros Oye, por un casual ¿Nos habéis estado ido suministros? A ver No Se acaban de entrar diablos, ¿eh? ¡Ah! Muy bien Es bueno saberlo ¡Hombre! ¿Para cuándo llegue eso? No creo que aparezca aquí, ¿verdad? A ver Diablos, ven aquí Así me gusta Buen Diablo A Diablos le debe quedar poquita vida ya Va rodando huracán ¡Cabreo! Viene hacia mí Oh, bueno Me va bien grito Sí, cabreo, cabreo, cabreo Creo que le estaba saliendo humo negro Eh, probablemente ¿Está enterrado? Pasa a ti El huracán viene hacia mí Voy a por su cola A ver si consigo cortarla Lo malo es que es muy grande Y apenas llego ¿Sabes lo que pasa con Duradán? Que cuando Cuando le puedo pegar La cola me aleja de él La hipbo Dios Se me ha encarado Antes de empezar a correr He dado El esquivar demasiado rápido Maldito Joder, Dios Es que se mueve un montón Vale Tengo que Dar el golpe Con el hacha Normal No puedo sacar la espada Porque la espada no llega Hostia Que suelto Matado Colegas Maldición Va a ser difícil De narices Le ha hecho pupitar Tiene la cola dañada Cada vez que te vas convencido Quiero una armadura Con tapón de oído Me cago en Esa cola Esa cola Que se entierra No No Demasiado tarde Oh, mierda Vale Ojalá También tuviera hambre Va Si va a comer Un cebolletazo Toma Se entierra Vamos a mirar Que hay aquí Mierda Hostia No, a mí tampoco Sale corriendo demasiado rápido Y menos auxilios Pero que mierda es esta No Maldito diablo Dame una flashbomb o algo así Ya que estoy usando al huragán Vienes y abres a tocarme a narices Mierda No tengo para pararlo, eh Se me han agotado ya las bombas Yo no me fío Va por ti La buena lanza Ay Mierda Aquí estaba cargando el ataque Hostia No veo la mierda Estás perdido Estás igual como yo antes Vale Duración 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 ¿Quién me ha pegado ese golpe? Ha sido el diablos Oye, ten No debía acercarme No 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 Hostia Me cago en la leche Me parece que me ha salido volando No, no El que ha salido volando soy yo Tranquilo No pienso No, no Tenía mis dudas de acercarme Cuando estaba el huragán en el suelo Y no pienso volver a acercarme Cuando lo tengas así, eh Paso No me voy a acercar a una esquina Porque es que no te puedes ni mover Tú tienes una lanza Que quieras que no Mientras tengas todavía Algo de resistencia Te va a defender Pero yo no tengo eso Va Lope Pesaos Cansino Que tremendo Se ha cabreado el huragán Va Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Yo me quedo así Formato Cobarde Murete, ¿no? Van los dos Lo que pasa es que me he hecho Me he hecho el mega zumo ese Que cuando te lo tomas No te vas a dar la barra de resistencia Entonces ahora Claro Tú has venido muy preparado Claro, hombre Hay que venir a tope Diablos debería morir ya, eh No te lo creas Ni por un momento Este tío va muy cabreado Yo he dicho que debería No, si Debería morir los dos Ya Eh, tiene un poco dañada la cola este, eh Sí, sí De hecho Va por ti Va caminando, eh No, no Aunque al final va a pegar un martibulacio Uh Dios, ¿por qué? Vale, Diablos parece que está cansado Y se está enterrando, de hecho Vas a ti No, me ha pegado la cola Uh Dios Dios Ha ido por un pelo esto Pero por un pelo, eh He hecho ahí una cola No creo que se va a conseguir a cortar Lo veo difícil ¿Qué pesado que eres, compañero? Pues será porque no lo intenté Cuidado, va por ti Corriendo Ay, tranquilo Que me ha mandado el tío este con la cola A pasar Ay Oh, me estoy gastando todas las pociones ¿Qué me vas a contar? Ay Vale Y vamos intentándolo Voy a aprovechar para hacer un par de combinaciones de pociones Oh, me parece que se ha muerto el Diablos ¿Eh? Oh, what a disgrace ¿Se ha muerto? Sí No he conseguido a cortarle la cola Bueno, da igual Lo importante es que ha muerto Maldición He pedido a me a pociones, ¿verdad? Están muy pesados, eh Maldito Diablos fan Oye, eso no la Va corriendo, va corriendo No, 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 no Ay Me ha dado una poción Que son muy baratas Oh Rampa Sí, se ha construido ¡A por la cola! Bueno, ahora que está solo Lo tiene fastidiado, lo hagan Oh, la cola tiene dañadita, eh No se puede quedar mucho Oh, está solo ¿Se ha quedado solo? ¿Le ha pegado un peliné o algo Y se ha caído? Porque yo no he sido Sí, es probable He visto un bombeán yo volar Ay Yo no he sido, eh Ay, que paliza me ha soltado ¿Quién? Tú Oh, pobrecito Anda, mira Lo puedes hacer estudiado con el escudo de la lanza No, no, no Ni lo intento Dios, fuego Cuidado con la Tienes una bola delante, eh De las explosivas Es que a ti no te has tallado de milagro No sé A ver, niño Estate quieto Vas a tallar ahora la bola Ay Jope Que se queda dando vueltas encima mío El tío este Quizás deberíamos Por turnos Ir recogiendo de diablos, eh Porque después ¿Quieres ir a recoger y yo lo entretengo? Vale Intento entretenerlo Es que si recogemos ya de diablos Es posible que después A unos de tiempo Recojen las mega pociones Ay No Vale Cambiamos Vale Aquí tengo un hueco Tengo un hueco No Espera, eh Dame tiempo que se centre en mí Pobre Lo he parado, lo he parado Puedes ir Menos mal Oh, la cola cortada Y se la ha cortado Unai, tío ¿Qué? Ese golpe justamente he fallado Porque me ha apartado la cola Y Unai le ha dado Porque la ha saltado encima Y se la ha cortado Está grabado Cuidado Bonito escudo Oh, oh A menos le has parado En el pestazo Somnífero El Somnífero realmente No le preocupa demasiado Te duerme Pero se está centrando más En atacarte a ti Que en atacarme a mí El problema es el de fuego Que a mí el fuego me hace un huevazo A ti, a mí A todos Venga, compañero Creo que ya se ha aguantado Suficiente por hoy Madre mía Este hombre Es duro como un muro Oh, oh Un escudazo en la cara En serio Pues nada Ahí voy a coger la cola Hura gun scale Madre mía De esta cola Puedes sacar unos buenos chuletones Su letón de cola De huragán Claro ¿Qué dices? Claro, tío No van a ir muy justos Si las me apociones Igualmente Huragán es No sé qué es el Skud De huragán ¿De huragán? La cola se recoge solo una vez Sí Vale Como era más grande No sabía a lo mejor Huragán es Cute Ah, de aquí había recogido Me cago en ¿Tú quieres estar al otro lado? No me da No me da Bomba barril pequeña No me da Bomba barril pequeña No me fastidies Que justamente vamos a la bomba barril De creación Ed Barrel Bomb Mini Weath Stone Me doy una mierda Solo había dos cosas No, no me da tiempo Ed Shock Trap Bueno, al menos Había conseguido mínimo una La anterior vez Que había ido a buscar Y esa no la he usado Que yo recuerde Uf Huragán scale Cuentamos a huragán ¿No? ¡Oh, que uno más estuoso! ¡Eh! Planos incompletos Sí, para hacer una arma nueva ¡Oh! Es de evento 22 minutazos Y era una corona de plata Huragán Sí, sí, no Huragán era grandecito El puñetero ¿Qué arma? ¡Ah! ¿Y cuál es la que estoy pensando? Vamos a ver ¿Qué arma ha salido? No sea La Santos Siniestros ¿Verdad? Pues no sé Esa no la da Gran Guadalto Mmm O que hace que sea esa No No quería hablar contigo Quiero hablar con él A ver Si es esa Tiene que ser una switchaxe ¿No? ¡Ah, sí! No, bombhacker Me ¿Cuándo? No Esa es la de Gen Moran Es de dragón What the fuck ¿Qué ve cosas? Gen Kodachi Gen Kodachi Igual necesitamos más, eh Huracán Blood Wings Tampoco Martillo No creo que sea un arco No creo que sea un arco Igual necesitamos más planos Para saberlo A lo mejor Eh, espérate Y completa plan Lanza Brain Force Anda De fuego Hostia Esa me puede molar Es bastante buena, eh Como mola, ¿no? Pedernales Y Blood Marrow De Radalos Si, si Yo tengo todo eso Lo que me faltan son los 5 ¿Hay que matarlos 4 veces más? A veces te dan más de un plano Poca, supongo Porque Y después La de Doble Sinogre Creo que te daba Una Una katana de electricidad Creo, eh No estoy tan seguro Puede ser En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós